Música Bárbaro Miércoles No, 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 esto es increíble Marco Díaz, nueva generación Algeni borracho, en vivo y directo Algeni, no te vas más que te vas a poner muy loco Ey, ey El cerrucho por el azopado Todo el mundo Una fogata aquí mismo Ya, con la mamá Juana Aquí en vivo Y va a Marraki, vemos el bebo Con la vaina Con la grasa Vean, aquí los grosos Se quedaron allá todos El bololo, esa gente está enseñado Ya Con la barriga Ya Espera, ¿qué vamos a poner a la mano? ¿Qué vamos a poner a la mano? Con la gracia de suerte Para que nadie vaya a ver que lo viva a ver que lo viva como se ve en play? Y con la cámara Las condiciones climas... Clima, la actualidad de la ciudad de México, y la velocidad es más alta, pero el mareco, la velocidad es más alta. Perfección. ¡Alguien nos ha dado lawanza de esto! ¡Asterga! En el día de de quios, en el día de hoy. En el día de hoy, en un clima precioso, sin inicial, obvio, Gracias por ver el video.